Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Lanix, modelo X560 Este teléfono tiene una contraseña de bloqueo de pantalla, la cual se ha olvidado En este video tutorial te voy a decir cómo quitarla, cómo eliminar, cómo desbloquear tu teléfono ante el olvido de contraseñas Vamos a colocar la batería Le ponemos la debida tapadera y vamos a presionar primero y sin soltar, botón de bajar volumen Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar Déjame decirte que este proceso va a borrar tus archivos, no hay otra forma de desbloquearlos sin perder tu información Excepto que te sepas la cuenta de Google Cuando el teléfono encienda o prenda, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de bajar volumen Soltamos el botón, aparece este robot Para que aparezca el menú recovery, presionamos primero y sin soltar el botón de encendido y rápidamente presionamos botón de subir volumen Soltamos botones Aparece el menú recovery, gente Ineciendo este, míralo Con el botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI, Data, Factory Reset y vamos a presionar botón de encendido Nos desplazamos a Factory Data Reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el formato o reseteo del teléfono Listo, gente Ya hemos terminado Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido Listo, gente En tu caso tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar Va a demorar hasta unos 10 minutos en arrancar Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicie se mostrará el asistente de configuración Allí te vas a conectar a internet Y enseguida, durante ese asistente Tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña Pero ya en segundo plano Ahora debes de tocar sobre las letras que dicen Usar mi cuenta de Google en su lugar Sobre esas letras vas a tocar Y te va a llevar al apartado donde debes de poner tu correo Tu cuenta de Google Que es el correo que le pusiste a la aplicación de Play Store Una vez que pongas ese correo Ya podrás, ahora sí que Saltar ese asistente De lo contrario, si olvidaste ese correo Entonces tu teléfono ahora está bloqueado con la cuenta de Google Y para desbloquearlo Tienes que hacer un proceso extra Para eliminar la cuenta de Google Ya que el reseteo o formato no va a borrar la cuenta de Google Yo tengo métodos gente para quitar la cuenta de Google A este modelo y a muchos más Me los puedes pedir en los comentarios Con gusto te los comparto Pero a cambio de que te suscribas al canal Bueno gente, ánimo Nos vemos hasta el próximo video